¡Venimos armando espectáculos y guitarras, cantos y tambores pegando delante! ¡Que vayan los que puedan con mucha pasión! ¡Con ese ritmo de amor y de risa! ¡Venimos con varios creyentes! ¡Venimos para cantar! ¡Venimos para cantar! ¡Venimos con el medio que consiste! ¡Venimos para cantar! 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 Se libera la población, se libera la población, se libera la población. Se libera la población, se libera la población, se libera la población. Se libera la población, 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 se libera la población. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention Uno, dos, tres, dos Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance